Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Espero se lo estén pasando bien. Hoy, ya sabrán, es el Día Internacional de la Diabetes. Entonces, vamos a hablar, evidentemente, de la diabetes. Vamos a hablar de qué la causa, qué es lo que podemos hacer para prevenirla y, una vez que la tenemos, qué hacemos para que no nos afecte tanto y un poco cuál es el tratamiento. Espero les guste y le entiendan a todos. Exploramos entonces qué es la diabetes. Les dejo aquí el símbolo de la diabetes, que es este círculo azul. Yo tampoco sabía qué eso era, pero al parecer sí existe. ¿Qué es la diabetes? Ya lo sabemos, es una enfermedad hormonal. Muchas veces nos lo han dicho. Básicamente, lo que está fallando es la insulina y, como falla la insulina, ahorita lo vamos a ver, falla el metabolismo de los carbohidratos, o sea, el azúcar en la sangre y, en realidad, en todos los tejidos del cuerpo. Estas moléculas que tenemos aquí, este es el azúcar. Ya vimos en la clase de alimentación y saciedad, hambre y obesidad, que les dejo un enlace en la parte de arriba. Ahí mencionamos que el azúcar es esencial para todas nuestras células y todos nuestros procesos funcionales. Siempre lo necesitamos. El problema es que la insulina, ahorita lo mencionamos más a detalle, pero es un regulador muy importante. Cuando falla, esta azúcar o esta glucosa que tenemos en el cuerpo, aumenta de manera muy, muy importante y sin ningún control. ¿Qué tan grande es el problema? Bueno, ya que le toca un día internacional y la OMS lo reconoce, es porque más o menos 422 millones de personas la padecen. Es ya prácticamente una de las principales causas de muerte en el mundo, pero en el 2012 causó 1.5 millones de muertes directas y la hiperglucemia causó otras 2.2 millones de manera indirecta. ¿Qué son estas indirectas? Desde infartos al corazón, infartos al cerebro y algunas otras patologías. Por esto mismo aumenta de dos a tres veces el riesgo de infartos tanto de corazón como de cerebro y está entre las principales causas de ceguera, insuficiencia renal y amputación no traumática. O sea, causas por las cuales dejamos de ver, los riñones dejan de funcionar o nos tienen que amputar partes del cuerpo, principalmente los pies, que no sea asociado a algún trauma, principalmente por automóvil. Entonces esta es la diabetes. Ahora, ¿qué es lo que lo causa? Vamos a ver, nosotros evidentemente comemos, esa es la manera en la cual nosotros obtenemos la glucosa y en generar la energía. Cuando nosotros nos llevamos la comida a la boca, la tragamos, la masticamos, llega a nuestro estómago, el estómago se sigue digiriendo y una vez que llega al intestino lo empezamos a absorber. ¿Qué significa que lo absorbimos? Significa que deshicimos eso que nos comimos, por ejemplo, el plátano o el tomate o la carne que nos llevamos a la boca, llega al intestino ya hecho pedazos muy pequeños y esos pedazos muy pequeños pasan a la sangre. Pasan muchas cosas, carbohidratos, lípidos, etcétera, pero nos vamos a enfocar en la glucosa, en los carbohidratos que contenía la comida. Por ejemplo, de ese rico plátano que nos comimos, una gran cantidad de azúcar, de fructosa y de glucosa van a llegar a nuestra sangre y en nuestra sangre evidentemente lo que tiene que pasar es que estas moléculas de glucosa llegan a nuestras células, salen de la sangre y entonces las células muy contentas se la comen, la metabolizan y producen energía. Si estas coloridas células fueran, por ejemplo, del músculo, pues entonces ya podríamos contraerlo y caminar y correr y lo que sea. Si fueran del corazón, pues ya puede latir y ya puede hacer todas las cosas que necesita hacer. Si fueran neuronas, o sea, del cerebro, ya podríamos pensar y mandar información, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros tenemos estas moléculas de glucosa, la célula hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, evidentemente, no toda la glucosa se va a las células. Algo de esa glucosa sobra, se queda en la sangre y entonces hay un órgano muy especial que es el páncreas que recibe la señal de esta glucosa que sobró en la sangre y dice, mira, no sobró, vamos a guardarla para la próxima vez. ¿Qué tal que la próxima vez no encontramos este rico plátano que nos comimos? Y entonces empieza a liberar una hormona que ya adivinarán. Se llama insulina. Esta insulina entonces es la señal para guardar toda la energía que sobró, ya que todas mis células comieron y ya que todas están haciendo sus funciones, vamos a guardar toda la glucosa que sobró. ¿Dónde la vamos a guardar? La insulina va viajando por todo el cuerpo y entonces dice, ¿dónde puedo guardar tanta energía? Porque el plátano tenía mucha energía y yo no la usé toda. Pues vamos a ver que se puede guardar el depósito más importante y más grande, va a ser el tejido adiposo, la grasita que tenemos en la barriga y en otros lados. Y ahí la única cosa es que el cuerpo tiene que transformar a través de muchos procesos bioquímicos, este azúcar, esta glucosa, la tiene que transformar en grasita. Entonces esa grasa entra en el tejido adiposo y ahí se queda para más adelante si la necesitamos, volver a convertir la energía y volver a utilizarla. Otro lugar importante de almacenamiento es el músculo. En el músculo hay la ventaja de que se almacena directamente como glucosa, entonces es fácil y es rápido. Y tenemos también el hígado que puede almacenar tanto como grasita o como glucosa. Entonces esos son los tres sitios que nosotros tenemos donde se puede almacenar esa energía que sobró porque comimos de más, por ejemplo, o porque tuvimos poca actividad. Digo, si me como 10 plátanos y me quedo acostado todo el día, probablemente algo de esa energía sobre y entonces se va a almacenar. Ahora, ¿qué es la diabetes en particular? Ya vimos que cuando comemos la energía que sobra se mete a las células y se guarda en la grasa, el músculo y el hígado a través de la insulina. La diabetes básicamente, ya que damos, es una enfermedad en la cual la insulina no funciona bien. Entonces tenemos primero el tipo 1, esta diabetes mellitus tipo 1 es básicamente que el sistema inmune enloquece y destruye nuestro páncreas y destruye nuestras células que producían insulina. Entonces como ya no tenemos insulina, por más que la glucosa sobre no puede entrar a las células para almacenarse, para comer sí, o sea, las células siguen funcionando, las neuronas siguen liberando mensajes, el músculo sigue contrayéndose porque si no moriríamos inmediatamente, pero se empieza a almacenar esta glucosa en la sangre. Cada vez hay más y hay más y hay más hasta que alcanza niveles tóxicos. Ahorita vamos a mencionar cómo es esto. La diabetes mellitus tipo 2, que es la más prevalente, esta es la que no le da a los jóvenes. La otra, la autoinmune, pues da desde jovencito, porque el sistema inmune se vuelve loco temprano. Pero la diabetes mellitus tipo 2 es la que más conocemos y es la que asociamos a haber comido demasiado. Ya quedamos que cada vez que nos sobra energía, por ejemplo, si ya nos comes los 10 plátanos y además le entramos con seguridad alegría al refresco de los tamales, pues sobra mucha más energía. Entonces evidentemente esa energía de nuevo se guarda en músculo y en hígado, pero también se guarda bastante en tejido adiposo y entonces el tejido adiposo crece y crece y crece más y crece más. Esto hace que el tejido adiposo cambie. La insulina, que era la que le da la señal al adipocito que guardara más y más y más energía, llega un punto en el que el adipocito sabes que no, ya no puedo guardar más energía, ya te estás pasando. Entonces empieza a secretar una señal química varias de estas sustancias liberadas a la sangre, el factor de necrosis tumoral, resistina, cortisol, etc. Y esto lo que hacen es bloquear la acción de la insulina. Y sabes que ya no vas a trabajar, ya te pasaste, ya dejamos que almacenaras todo lo que quisiste, pero se acabó, porque esto ya está muy mal, es demasiado. Entonces a partir de este momento estas sustancias que secreta el adipocito, este tejido, la grasa de nuestro abdomen, va a generar algo llamado resistencia a la insulina. O sea, en esta no es que la insulina falte, si tenemos insulina, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 1 o autoinmune, sino que aquí tenemos resistencia a la insulina por estas otras sustancias químicas que secreta nuestra pancita y otro tejido adiposo. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? De nuevo comemos, esta comida se convierte en glucosa y pasa a la sangre, ya que está en la sangre se va hacia nuestros tejidos y nuestros tejidos comen todo lo que quieren y trabajan perfectamente bien. De esta glucosa que sobró, le da la señal al páncreas, pero en vez de que secreta insulina, si la secretamos, pero no funciona. No se guarda en tejido adiposo, músculo y en hígado, sino que se queda en la sangre. Esto hace que se pueda quedar en la sangre mucho, mucho tiempo después de que nosotros comimos, porque ya no la estamos usando para demasiado, porque estamos sentados en el sillón después de tomarnos nuestra Coca-Cola. No la estamos usando y se queda ahí almacenada. Si además de que no la estamos usando porque estamos sentados en el sillón, vamos y nos comemos unas deliciosas papas, entonces todo eso también se convierte en glucosa y también pasa a la sangre. De nuevo, como esto no se elimina, la próxima vez que comamos, a lo mejor ya comemos algo relativamente sano, arroz, unas tortillas, fruta, incluso verduras, esa que también se convierte en glucosa, también llega a la sangre y también se acumula. Todo lo que comemos que se convierte en glucosa, se empieza a acumular en la sangre. De nuevo, en la sangre no puede estar toda la glucosa, porque puede alcanzar niveles tóxicos. Ahorita vamos a ver cómo. Básicamente es que esta glucosa se pega a las células, especialmente a las partes de proteínas y hace que esas proteínas ya no funcionen. Todo lo que tenga proteínas en nuestro cuerpo va a dejar de funcionar si la glucosa está suficientemente alta en nuestra sangre. ¿Cuáles son las principales cosas que esta pequeña molécula de glucosa puede dañar cuando está en exceso? Primero, los vasos sanguíneos pequeñitos, los muy pequeñitos. Estos vasos sanguíneos pequeñitos son las que ya se encargan de llegar al tejido y darle todo lo que necesite, todos los nutrientes, todo el oxígeno, absolutamente todo. Estos vasos sanguíneos pequeñitos, cuando son dañados por la glucosa, básicamente causan que tejidos como el riñón ya no reciban sangre, ya no reciban oxígeno y entonces empiecen a morir. Aquí es importante notar, esta es una muerte que es muy silenciosa, no genera síntomas porque son vasos muy pequeñitos, entonces como se están muriendo partes muy pequeñas poco a poquito, no lo sentimos y no nos damos cuenta a menos que lo estemos buscando. Otra parte que se afecta mucho es el sistema inmunológico que trabaja por completo y en todos lados con proteínas. El sistema inmunológico ya sabemos que se encarga de tanto controlar infecciones como reparar los tejidos dañados, entonces cuando lo afectamos vamos a tener una gran propensión a infecciones, cualquier gripita o cualquier infección leve hace que sea más fuerte en nosotros y hace que se pueda complicar muy fácil desde las neumonías que ya hemos mencionado hasta cualquier otra infección y va a ser importante también cuando lleguemos a el pie diabético que lo voy a mencionar al final. Va a afectar esta glucosa en exceso también a los nervios, entonces puede afectar desde los nervios de las manos y los pies haciendo que ya no los sintamos o que sintamos así como que se nos acalambran o que los tenemos débiles, que no los podemos mover bien. Y otra cosa característica es que se va a afectar el nervio del ojo, entonces empezamos a ver menos. Además este problema con el ojo se suma a que los vasos sanguíneos pequeñitos que nutren a la retina, que le dan oxígeno y glucosa y otros nutrientes, también ya no están funcionando, entonces al ojo ya no le llega nutrientes y además directamente el nervio está siendo dañado, por lo que llega a un punto al que ya no vemos. Al principio no vemos bien, empezamos a perder más y más la vista hasta que nos quedamos completamente ciegos. Con los vasos sanguíneos grandes que también se pueden afectar, digo si afectamos a los pequeñitos, si dejamos que pase el tiempo, llegamos a que se afecten los vasos sanguíneos grandes. Y aquí es cuando ya nos empezamos a dar cuenta que algo está mal. ¿Por qué? Porque el paciente o nosotros empezamos a tener infartos en el corazón o infartos en el cerebro. Y entonces ahí es cuando decimos mira, es diabético. No nos habíamos dado cuenta en todo este tiempo que tuvo todo este daño a varias partes de su cuerpo, no nos dimos cuenta hasta que llegó algo verdaderamente grande y prácticamente lo mata y se lo lleva, que es el daño de los vasos sanguíneos grandes. Otras cosas, otros vasos sanguíneos grandes que se pueden afectar son los que llegan a los pies, entonces esto causa que también no tengan buen riego sanguíneo. Si nosotros juntamos estas cuatro, daño a vasos pequeños, grandes, a nervios y al sistema inmunológico, vamos a poner uno de los ejemplos más evidentes que tenemos en la diabetes, que es el pie. A fin de cuentas el pie es una estructura que está lejos del corazón y que los nervios tardan mucho en llegar. Entonces lo que pasa es que los nervios se afectan, ya no sentimos bien el pie, ya no lo movemos bien, entonces está en posiciones extrañas y lo empezamos a lastimar. Eso hace que nosotros desarrollemos pequeñas úlceras, muy pequeñitas por usar zapatos o por pisar mal por el daño a los nervios. Al tener estas úlceras, el sistema inmunológico no es capaz de reparar esa úlcera y además los vasos sanguíneos no le dan nutrientes a este pie para que se repare. Entonces la úlcera se queda y empieza a crecer. Las bacterias evidentemente llegan y viven en esa úlcera, el sistema inmunológico no es capaz de detener esas bacterias y entonces el paciente desarrolla algo llamado pie diabético, en el cual estas úlceras crecen, se infectan y muchas veces pueden incluso perder las extremidades. Entonces esta es una de las complicaciones que ejemplifica cuando ya tenemos daño en todas las estructuras, vasos sanguíneos pequeños, vasos sanguíneos grandes, el sistema inmunológico y nervios. Y lo importante es que siempre las primeras fases van a ser asintomáticas. O sea, al principio no tenemos ningún síntoma, ni dolor, ni dolor de cabeza, ni sueño, ni fatiga, nada. ¿Por qué? Porque nuestras células sí pueden comer la glucosa, sí pueden utilizarla. Entonces son completamente normales y no nos damos cuenta hasta que es muy tarde, que esta glucosa estaba demasiado alta, ya destruyendo nuestras proteínas y por lo tanto los vasos sanguíneos pequeños, grandes, los nervios y el sistema inmunológico. Ahora, si no nos atendemos, si no nos revisamos, ¿qué es lo primero que vamos a sentir con la diabetes? Las cuatro principales características es poliuria, o sea, voy mucho al baño porque toda esta azúcar o toda esta glucosa que tengo en la sangre sale ya por el riñón y jala mucha agua, entonces orino cada dos minutos. Tengo polifagia, muchísima hambre porque como tengo tanta glucosa que no puede ser usada por mis células para ser almacenada, entonces al no haber almacenes el cuerpo dice no estoy almacenando nada, me está faltando comida, come más. Y entonces el paciente come más, trata almacenar más, menos funciona su insulina y más se complica. Polidipsia le da muchísima sede a la persona porque al haber tanta glucosa que se está yendo por orina, pues está deshidratada la persona. Y por último tenemos pérdida de peso. Esto de nuevo es porque estamos empezando a secretar todas estas hormonas que secreta el tejido adiposo, ya mencionamos factor de ancrustumoral, cortisol y las demás. Empiezan a ya dañar a nuestro músculo, a nuestro resto del tejido y empezamos a perder mucho peso, muy, muy rápido. Esta pérdida de peso no es saludable y no debe de mantenerse. Esto se vea que ya el paciente está muy descontrolado. ¿Qué otras cosas podemos presentar? Ya quedamos en la polidipsia y la polifagia, pero también como letargo y estupor. Ya una persona que está así como confundida, que no despierta bien, esa es una diabetes muy severa y mal controlada. En los ojos empezamos ya a tener daño al nervio óptico, entonces ya vemos borroso. En el aliento podemos oler como a cuerpos cetónicos, dicen ahí como a manzana echada a perder. Podemos tener algo muy característico que es la acantosis nigricans, que es justamente en los pliegues, en el cuello, en las axilas, en las ingles. Se empieza por muy negro, por todo este descontrol hormonal que tenemos. Podemos tener también en la piel mucho más gruesa, algo llamado hiperkeratosis. Todas estas alteraciones de la piel son evidentes y muchas veces nos molestan más que todo lo demás, que las cosas más graves, pero es una manera en la que lo podemos encontrar. Por más que se lavan y dicen no, es que no estoy cochino, ya me lavé, ya me bañé, ya todo, sigue negra la piel, es por esta acantosis nigricans. Es sistémico, ya quedamos que la pérdida de peso es importante. En el respiratorio, una respiración muy rápida, esto es ya una diabetes de nuevo muy severa. Posternauseas, vómitos y dolor abdominal. Mucho ir al baño y glucosa evidentemente en la orina, lo cual predispone también a infecciones. Aquí marcamos en azul, como podrán ver, las que son más severas, son más comunes de la diabetes mellitus tipo 1, porque ellos no tienen nada de insulina, porque ya su sistema inmune destruyó completamente las células de la insulina. Obviamente es como la diabetes, pero aparece mucho más rápido. ¿A quién le da esta enfermedad? ¿Quién desarrolla diabetes? Evidentemente ya lo hemos escuchado muchas veces, vamos a repetirlo, el sobrepeso y la obesidad, ya quedamos que mientras más tejido adiposo, de repente estos empiezan a secretar las sustancias que bloquean la insulina y generan la resistencia a la insulina. Además, la falta de actividad física, si el músculo es uno de los principales sitios que almacena energía y no utilizamos esa energía, el músculo también puede favorecer que haya resistencia a la insulina. Podemos tener también las personas que tienen lípidos elevados, o sea que comen mucha grasa y que por otras razones tienen descontrol de sus lípidos, también eso por cosas hormonales afecta a la glucosa. La edad, mientras más años tenemos, más probable es de que aparezca la diabetes, porque cambia nuestras hormonas, baja la cantidad de ejercicio que hacemos, muchas veces ya no comemos tan bien, etc. Los antecedentes familiares son muy importantes, o sea, si nosotros ya tuvimos familiares con diabetes mellitus tipo 2, que aquí en México somos casi todo mundo, entonces es más probable que tengamos también nosotros. Y aquí en antecedentes familiares no es solamente los que hayan tenido diabetes mellitus tipo 2, sino pueden ser también otras enfermedades parecidas, como diabetes durante el embarazo, llamada diabetes gestacional, o alguien que haya tenido alguna mujer que haya tenido quistes en los ovarios. Cualquiera de nuestra familia que haya tenido alguna de estas, nosotros tenemos más riesgo de diabetes. Evidentemente las mujeres embarazadas por las hormonas que tienen, ya lo vimos en la clase de fisiología del embarazo, pero tienen resistencia a la insulina de manera natural, entonces si de manera natural tienen un poco de resistencia, una persona que ya tiene mucho tejido adiposo, tiene mucha más resistencia y ya tiene diabetes. Las mujeres con quistes en los ovarios también tienen muchos descontroles hormonales y pueden llegar a diabetes. Y las personas que toman algunos medicamentos, principalmente los esteroides o los antipsicóticos, son los principales que generan diabetes y también generan aumento de peso. Entonces también si vamos a tomar estos medicamentos por mucho tiempo, hay que estar muy pendientes porque podemos desarrollar diabetes. Ahora, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sé si yo tengo diabetes o cómo el médico, que es el que hace el diagnóstico, va a saber si tengo diabetes o no? Hay varias pruebas, cuatro principales, pero básicamente lo que demuestran es que la glucosa está muy elevada en mi sangre y dura mucho tiempo ahí, o sea, no se está almacenando porque ya quedamos que la insulina no la guarda donde debe guardarla. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Una de las más usadas es la curva de tolerancia a la glucosa oral, o sea, hacemos que tomen X cantidad de glucosa y lo medimos dos horas después y si está demasiado elevado o si dura demasiado, eso ya es diabetes porque esa insulina no está funcionando. Si la persona lleva ocho horas sin comer y su glucosa está muy alta, significa que la última comida se quedó demasiado tiempo en la sangre. De nuevo, la insulina no funciona. Si la glucosa está demasiado elevada en cualquier momento del día, o sea, que ya está alcanzando niveles tóxicos, pues evidentemente ya es diabetes porque ya está generando esta toxicidad por glucosa. Y una prueba que se llama hemoglobina glucosilada, que básicamente mide una proteína que está en la sangre, entonces esa proteína siempre está conviviendo con el azúcar. Entonces, si esa hemoglobina está demasiado pegada a la glucosa, o sea, demasiadas moléculas de glucosa se le pegaron, es que la glucosa estuvo muy alta. Veremos que el de las pruebas que más se están usando ahorita para monitoreo y para todo es justo esta, la hemoglobina glucosilada, que es bastante precisa y nos dice qué tan elevada estuvo la glucosa en los tres meses anteriores, lo cual es muy bueno. Ahora, tratamiento. Aquí les pongo más o menos cómo es el tratamiento. Esto evidentemente debe hacerlo un médico, entonces cualquier duda o cualquier otra cosa tienen que visitar a su médico para que les diga cuál es el que más les conviene. Cuando hablen con su médico, no olviden siempre que la base del tratamiento, si quedamos que las células del tejido adiposo, la grasita de la barriga, es la que más genera estas sustancias que generan resistencia a la insulina, pues tenemos que deshacernos de esa grasita, tenemos que hacer dieta y tenemos que hacer ejercicio. Esto va a hacer que vayamos consumiendo menos glucosa, entonces disminuye la toxicidad por glucosa, también la dieta hace que bajemos de peso, entonces eso disminuye las hormonas que hacen que la insulina deje de funcionar y el ejercicio, además de que es bueno para el corazón y para el cerebro, hace también que se gaste la energía del músculo y disminuya la resistencia a la insulina. Ahora, además de estas dos que todos los pacientes deben tener, no importa qué tan avanzado o qué tan empezando estén con su diabetes, siempre deben tener estas dos. ¿Qué otra cosa puede recetar el médico? A lo mejor una cosa llamada metformina, esto le ayuda a la insulina a trabajar, o la glibenclamida, que obliga al páncreas a secretar más insulina, con por supuesto el riesgo de que si mi insulina ya no sirve, ¿de qué me sirve secretar más? Pero bueno, ambas pueden ser usadas en pacientes diferentes. Tenemos otras hormonas, se pueden administrar unas que se llaman incretinas, que éstas lo que hacen es que le ayudan a la insulina a funcionar mejor, igual que la metformina, y si nada de esto funciona, directamente lo que hacemos es aplicar insulina. Como lo principal que está causando el daño a los nervios, a los vasos grandes y chiquitos y al sistema inmune, es la glucosa tan alta, pues entonces cuando nosotros inyectamos, como vemos aquí de manera subcutánea, en el pellejito, la insulina, lo que hacemos es que obligamos a esa glucosa a bajar por más alta que esté. Y entonces, si hay mucha resistencia, pues inyectamos mucha insulina, si hay poquita, inyectamos poquita. De esta manera hacemos que la toxicidad por glucosa aparezca mucho después. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo hacemos para que no nos dé? Pues ya quedamos, uno de los pasos más importantes es mantener un peso saludable. El peso saludable, ¿cómo sabemos si estamos en un peso saludable o no? Si saben sacar el índice de masa corporal, es menos de 25, pero no me voy a meter mucho en eso. Uno de los parámetros más adecuados, más utilizados y que se ha demostrado que funciona mejor, es medir el perímetro abdominal. Básicamente ponemos una cinta métrica, justamente por encima de la cicatriz umbilical, que no quede tan pegado, que podemos meter un dedo, como se ve en esta imagen, y las mujeres tienen que estar por abajo de 88 centímetros y los hombres por abajo de 94 centímetros. Esto de acuerdo a las guías americanas, allí a la TP4. Si nos vamos a las guías nacionales, a la guía del IMSS, tiene que estar abajo de 80 en mujeres y de 90 en hombres. Básicamente tenemos que mantener un perímetro abdominal saludable, menos de eso está bien, porque de nuevo es esta grasita la que está generando toda esta resistencia a la insulina por todas las cosas que está liberando. Segundo, una dieta baja en carbohidratos. Todo esto que contiene mucha glucosa hay que evitarlo lo más posible. ¿Qué es lo que va a generar esta dieta baja en carbohidratos? De nuevo, que bajemos de peso y que tengamos menos glucosa en la sangre para evitar esta toxicidad por glucosa. ¿Qué tenemos que evitar? ¿Qué son los carbohidratos? Es para simplificar todo lo que es dulce, más algunos otros alimentos. Uno de los más importantes aquí en México son los refrescos. Todos los refrescos están llenos de carbohidratos, entonces debemos evitarlos lo más posible. Las aguas naturales, desafortunadamente, también tienen muchos carbohidratos, por eso son dulces, también debemos evitarlas. Aguas naturales me refiero a frutas como mango y todas estas. ¿Qué otra cosa? Todas las frutas tienen carbohidratos, no estoy yo que no hay que comer frutas, sí hay que comer frutas, pero no tanto con moderación. La miel está llena de carbohidratos, hay que evitarla. El elote, el pan, la papa, todo eso tiene carbohidratos, hay que evitarlo lo más posible. El arroz también. Los pretzels, las papas y todo eso también evitarlo completamente. Si vamos a consumir alguno de ese tipo de alimentos, hay que consumir alimentos que sean más, como decirlo, digamos naturales y que se absorban más despacio. ¿Cuáles son los que más se recomendarían? Principalmente cosas como arroz integral, como pan integral también, aunque no en grandes cantidades y algunas otras cosas. Si quieren, después hablamos cuáles son los mejores y los peores carbohidratos en otro video. Si les interesa, pónganlo en los comentarios y discutimos índice glucémico y todas esas cosas. Las tortillas tan populares aquí en México también son carbohidratos, hay que evitarlas. De nuevo, no hay que quitarlas completamente de la dieta, pero sí moderarla, consumirla menos de dos veces por semana, por difícil y horrible que suene. Y también los postres, todo lo que sea dulce, todo lo que tiene azúcar, esos son puros carbohidratos. Los cafés de Starbucks o de alguna otra cafetería que le echan caramelos sobre crema, sobre azúcar, eso también hay que evitarlo. Y todos estos lo que hacen al nosotros evitarlo, ya quedamos que traerá consecuencias positivas. El ejercicio también es una piedra angular del tratamiento de la prevención de la diabetes. Básicamente, ¿qué significa hacer ejercicio? Más de 150 minutos por semana, es lo que se ha demostrado que sirve más. ¿Y qué significa ejercicio? O sea, ¿hasta qué punto debo llegar? Debo hacer que mi corazón lata a más de 100 latidos por minuto, o sea, que ya esté acelerado. ¿Por qué? Porque ahí ya sé que mi corazón está trabajando y mis músculos también están trabajando bastante. Eso es el ejercicio. Más de 150 minutos por semana, más de 100 latidos por minuto cada sesión de ejercicio. No todos llegan hasta aquí. Este es el ideal y de hecho, o sea, esto no es el límite alto. Puede haber muchas sesiones mucho más extremas, pero esto es un buen sitio para empezar. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Si ya quedamos que la diabetes puede aumentar el riesgo de otras enfermedades, especialmente de infartos al cerebro y al corazón, al mismo tiempo que estamos tratando de evitar que nos dé diabetes, pues podemos disminuir el riesgo de nuestro corazón y nuestro cerebro. ¿Cómo? Me puedo medir los lípidos, específicamente el colesterol, tanto el bueno como el malo. Medirme la presión arterial para que esté en el rango adecuado, ahorita vamos a ver cuál es. Tomarme la glucosa de vez en cuando, especialmente si tengo factores de riesgo y estoy gordito y no fumar, que esto va a ser la recomendación casi en todas las clases que hemos visto, no fumar es de lo más importante que podemos hacer para cuidar nuestra salud. Ahora, ¿qué pasa si ya soy diabético? Ok, ya me diagnosticaron, hoy llego y el doctor me dice, ¿sabe qué? Usted es diabético. Como ya vimos, la glucosa se elevó años antes de que fuera detectada, o sea, ya llevamos muchos años de toxicidad por glucosa. Entonces, ¿cómo sé qué tanto daño me ha hecho esa glucosa alta? Lo que tengo que hacer en ese momento, y a partir de ese momento, el resto de mi vida, necesito tomarme la hemoglobina glucosilada. Esto nos va a decir qué tanta glucosa se pegó a nuestra hemoglobina, que es una proteína que tenemos en la sangre. Entonces, si la tuvimos muy elevada los tres meses anteriores, va a salir más de 6.5. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Acudir al oftalmólogo una vez al año, nos va a revisar el ojo y va a checar cómo está nuestro nervio del ojo para que sí estemos viendo bien. Tenemos que hacernos una prueba de orina, si ya el riñón está siendo afectado, si ya le está faltando oxígeno, a lo mejor otra cosa ya le está siendo dañado. Vamos a tener albúmina en la orina, muy poquita, pero ahí va a estar la albúmina, lo cual no es normal en un riñón sano. Vamos a necesitar una revisión de los pies por un médico cada seis meses, que básicamente va a checar cómo está todo el pie, si sentimos el talón, la punta, los dedos, etcétera, si tenemos buena circulación sanguínea, etcétera, y nos va a decir, ¿sabes qué? Si estás sano de tus pies o sabes que no, tienes que empezar a usar zapatos diferentes o tienes que bañarte o lavar los pies ya solo con agua tibia, etcétera. Tenemos que checar nuestra presión arterial. Si ya soy diabético, necesariamente tengo que mantenerla abajo de 130 sobre 80 y controlar el colesterol cuando está alto, especialmente el colesterol malo que es el LDL. Muchas veces nos van a dar medicamentos llamados estatinas, pero bueno, eso ya es cosa del médico cuando nos esté revisando. Esta es la evaluación completa o bueno, esta es la evaluación inicial y basal que hay que hacerse siempre que ya somos diabéticos. Todas estas pruebas por lo menos una vez al año y hay algunas que son más de una vez al año, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada, la presión arterial, etcétera. Y bueno, si quieren saber más, aquí les dejo de dónde saqué la información y les dejo algunos artículos para que lean más y se enteren más del tema por si les interesa. Bien, eso fue todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado y le hayan entendido. No olviden suscribirse en el botón rojo de abajo. Cualquier pregunta o comentario, déjenlo también en los comentarios. Y como siempre, ayunos a cambiar el mundo. Compartan la información.